hola hola como estas? te agarraste? te agarre limpiando no? aqui no mas para que se den tres centones de verga te traigo chorizo te traigo chicharrones y chilorio que hizo el papá del edgar mi suegro quien? mi suegro te traje chicharrones, chilorio y chorizo que bueno mira a mi no me escupe el culo nadie mira el trapeador lo tengo limpiecito mira ay no mas mira 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 no mas mira aqui esta el chorizo que te mandaron bueno que te traje yo ay no mas mira ve para que lo veas chorizo para toda la gente que no conoce el chilorio este es el chilorio gentes miren como si te devolvieran la verga chilorio mira que rico lo vamos a tapar bien chorizo y chicharrones limpiecito todo vas a manchar de chile el mantel hombre pues perdoname esta muy bueno ya se tu papá tiene muy buena especia tampoco no debe leer muy fuerte de especias no hay gente que le gusta con muchas especias tambien eh si es que ya me cansé de que no no me puse a lavar porque es un cochinero debajo de ahi del retrato mira asi nadie hace la talaza como yo a ver a ver como la haces como la haces porque no estas viendo pues si pero enséñame a ver a ver por ahi por la orillita por la orillita no no mas por donde no mire la suegra no no señora la verga vayase a la verga mira aqui esta una coraza de mungres mira el otro tambien esta barriendo ahi esta barriendo ahi la agüita no mas por donde no tiene esta barriendo y este como ya esta trapeado ahi mira el trapeador blanco mira mira para que vean toda la gente que trapea mira el trapeador blanco mira asi como tienen el trapeador blanco mira a ver a ver yo quito todo para trapear mira a mi me la pere es prado con musica y su mucabia eh limpiecito esta impecable a ver en el puro medio bueno mas yo la agua que pago la desquito porque yo lavo todo no me levanté temprano eh y puse la ayer te eché la vuelta que no estabas andabas de pata de perro no no es cierto le marque el marlon alla andaba para alla papá fui con la marciana si me dijo que andaba con la marciana si sabes una cosa le dio risa porque la lavadora no la entendia y las primas le enseñaron como se prendia es todo que bueno que bueno para toda la gente por ahi vamos a seguir rifando mas lavadoras y estufas y mas cosas hay para que esten bien bien pendientes toda la raza por ahi la gente que viene hay para que esten bien trucha ahi toda la raza por ahi aqui andamos miren con la cachucha la famosa gilbertona con la cachucha bien puesta plebes ahorita el barro ahorita vamos a andar por alla por Phoenix Los Angeles un saludo de parte de la famosa gilbertona a todos mis seguidores aqui estoy trapeando limpiando porque mi trapeador esta bien limpio no se olvide que por eso se paga el agua uno la verdad mira nomas quien esta ahi el mayor el elgar los nietos los nietos los nietos los nietos ya la agarramos limpiando aqui espérate espérate que mañana pero antes que viniera ya trapeo ella porque no le gusta es como la corriente contra la corriente contra la corriente mano te dije mañana voy a venir a barrerse pero vine y que estas haciendo porque va a venir el pamper porque la sella va a venir el pamper porque se va trapeando no nadie como yo mira si es un monumento para la campeadora le voy a poner un monumento en el centro lo diras peyéndote pero la peor la peor la peor es paula a la yo no se hace el negocio yo no limpio mesas con trapito mas que pura la peor todo lo hago con jabón el trapeador esto lo hago con jabón temprano yo poniendo la serie no cabe trapear tu no cabe trapear por una cuchara primero como amaneciste que bueno que estás tirando porque te sientes bien tire la mierda, ya cagué como un kilo de mierda y me limpié ya lo pesaste lo pesé un kilo de mierda no es cierto es cierto un kilo de mierda mira, hice una cazuela con la carne con mucha verdura vamos a ir a ver vamos a ir a ver vamos a ir a ver la cazuela con mucha carne miren cazuela, cazuela de res aguas, aguas, ahí viene la cazuela la cazuela le hice ayer con toda la verdura a ver, aquí estoy mira, con toda la verdura y con mucha verdura con mucha verdura con lejotes, coliflor toda la carne que me dio la cocina es todo, que bueno yo sé que sí pero la gente, la gente ¿me entiendes? es bárbaro yo sé hacer mucho negocio y mucha, mucha, mucha a todos mis seguidores le doy muchas gracias por todo por todo lo que han hecho conmigo y todo no hombre, quítate quítate, aquí está quítate de aquí cabrón aquí está armando quítate quítate de aquí para la piedra en la madera quítate de acá no, no me recuegues la verga quítate de aquí jajajajaja jajajaja 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 quítate de aquí cabrón bueno mi gente voy para Phoenix, Arizona voy para California ahí toda la gente que le quiera mandar regalos a la Gilbertona ahí me pueden contactar ahí en ahí donde vamos a andar quítate 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 jajajaja si pudiera delgar y guapo no te me atravesaras a ver elgar elgar eh elgar eh elgar jajajaja jajajajajaja ahí está elgar ¿qué talas ah lo está aquí esta estén para toda la raza que ande por ahí cercono vamos a mandar si le gusta mandar por ahí de perdida saludos a la gilberta un regalito lo que sea porque mucho gusto ahí va a andar por él yo también se queda aquí pendiente de la pero es una mujer tan regañón y batallosa que usted no se imagina pero si la queremos a la abuela de coco no la amo la cabrona la adoro a como sea ay 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 gilberto quítate esto me mandaron mira a ver vamos a ver esta fiesta mira aquí está mira ya pasé ya pasé tu dirección también por escrito para la gente que te quiera mandar también regalos directamente que no hay intermediarios directamente le llegan a gilberto también vamos a leerte la carta hola hola gilbert soy mari de houston texas espero te encuentres bien de salud vida vi vi en el vídeo que estuviste que tuviste una buena navidad y me da gusto entre más mal te comportas mejor te va por los seguidores te por los seguidores te queremos mucho pero te lo vuelvo a reiterar fíjate que eres todo un culo aquí está aquí está y estás enfermo del giote dice porque al porque el callar el el collar porque el collar bonito no te lo dio la licenciada yo te lo mandé junto con otro collar de puras bolas rosadas y 20 dólares en un sobre amarillo dice marciana y toy y toy lo abrieron y te lo y te lo leyó y te gustó y te gustó el cartero dice que te gustó cartero que te lo entregó aquí te mando 40 dólares espero lo recibas cuídate mucho mar y cristian ten aquí están ahí lo puede para mar y ya le entregamos por ahí la carta es la leímos él recibió tú tú recibiste el sobre va que bueno pues ya le dimos la carta y muchas gracias mar y de chusto un pecho y espero que vengas a conocer este papel para que me fieles el guiote su cartón con mi mi mamá me está chingando te quedas el guiote dice fíjate nomás fíjate nomás ahí viene el del gas vendrá visita aparte tú dices que con un gasero nunca te pondrías por qué no 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 porque siempre está en piofoso oye no me la ves no me la ves no me la ves Marlo ahorita te voy a poner un mensaje que te mandaron de Barranquilla Colombia fíjate bien ahí va persona de una persona que es de Barranquilla Colombia saludos para compa Ulises hasta Barranquilla Colombia que dice que ven muchos tus videos allá y también escuchan la música de los aleros del barranco mira primero me puso esto me puso esto primero ¿no? y después me puso esto Mabel que tal mi amigo te mando un saludo muy especial desde Barranquilla Colombia para los alegres del barranco y también para la gran Gilbertona un saludo cordial desde aquí desde la costa caribe es increíble ver que hay mucha gente aquí en Barranquilla que ya conoce la Gilbertona está volviendo internacional esto es increíble te mando un abrazo muchas gracias por lo que hace por la Gilbertona nos divertimos mucho en tu canal de Morsel82 estamos muy contentos y con tu música también así que para adelante compañero cuídese mucho lo apreciamos mucho acá en Barranquilla Colombia Costa Caribe y pues te deseamos lo mejor a cuídese mucho de salud a todos para el malo para el malo para el malo estamos muchas gracias de parte de Ulises de Alba ahí está mira a ver muchas gracias claro que sí Pavel muchas gracias no sabes la felicidad que nos da escucharte hombre muchas gracias muchas gracias Dios te bendiga Dios te bendiga y te multiplique tienes un gran corazón Pavel un abrazo y saludos a la Gilbertona mi amiga un abrazo bendiciones hasta Barranquilla Colombia palcompa Ulises saludos un saludo de parte de la famosa Gilbertona palcompa Ulises muchas gracias no tengo palabras para lo que oí de tu persona y también te aprecio a pesar de que no te conozco y deseo conocerte y espero que que vengas a ver porque yo tú crees que yo vaya para allá tan lejos a la verga quien sabe quien sabe me lleva a la verga si voy para allá y es un orgullo para mí oír esas palabras tuyas tan tan fuertes hasta allá tan lejos fíjate hasta allá tan lejos me sacaste el aire como dice la Rola Beltrán y gracias a todos los seguidores muchas gracias a todos los seguidores de todo el mundo a todo el mundo le doy las gracias y que y lo vuelvo a reiterar unas condolencias para aquellos hombres que quedaron viudos hace poquito que quedó viudo un camarada mío y lamento lo ocurrido pobrecito ni modo la vida es así y adelante como dice la Lucha Villa y a Dios y a toda la República Mexicana que se cuide del rotavirus y todo el mundo y todo el mundo porque esta es una plaga muy culera mañana estás y mañana estás tendido y lamento lo ocurrido y de mi parte muchas gracias a todos mis seguidores y a todo mundo muchas gracias y a Dios y a la verga y por eso hay que disfrutar la vida hay que ser felices no hay que andar amargados ni nada al contrario cada momento que tenga uno hay que disfrutarlo al máximo y cotorrearla no pues yo me pongo verga atrás ahorita ya hice negocio y ahorita ya me tomé la pastilla y ahorita me voy a desayunar así nomás a toda la gente para que se den 3 centones de verga muchas gracias a toda la gente y a los Estados Unidos por ahí ya les dije por fin irse por también ahí en el área de Los Ángeles los que les guste por ahí mandar una carta o un regalito ya que mucha gente se acerque y al que les guste allá van los muchachos los salen del barranco para Estados Unidos para traerles billetes a la vieja porque si no nos la paseamos para que los quiera para que quiera que le toquen aparte ellos están a su disposición una promoción porque ellos tienen buen timbre de música y de canciones de lo más bonito y no somos músicos aquípanqueros y no son músicos chafas son músicos aristócratas como los tucanes de Tijuana saludos para ellos y saludos para ellos para saludos para su esposa y luego para Alejandro Cáceres unos saludos que allá vive a la vuelta de la cueva del peludo y él tiene muy buenas mujeres muy guapas la Karina y luego que la pase la Luchi bien y Alejandro Cáceres le mando muchos saludos y adelante Cáceres no te apellidas culo otra cosa otra cosa por ahí ahí ya estamos planeando para el 30 de Abril si Dios nos presta licencia nos presta vida y salud que todo esté muy bien vamos a andar por ahí regalando juguetes a todos los niños también así es que los que pues están por ahí ya viendo los videos míos hay para que estén pendientes vamos a andar el 30 de Abril el Día del Niño aquí en México se celebra el 30 de Abril el Día del Niño y vamos a andar por ahí regalando algunos juguetes para que toda la raza por ahí estén pendientes de parte del equipo Muertos 82 de parte de la Gilbertona de parte de mi compa Malon de parte del chiquilín de parte de mi primo Edgar y de parte mía su amigo Pael Moreno vamos a andar por ahí haciendo por ahí unas bonitas obras de caridad ahí para que pues esté pendiente la gente vamos a andar regalando juguetes y otra cosa antes de eso vamos a hacer otra vez también más rifas de lavadora refris, teles de todo vamos a ver que ahí les voy a ir avisando en estos videos por ahí que grabo con mucho gusto para que estén todos ahí bien bien listos saludos de parte de la Gilbertona de Marlon de Lelda, de Chiquilín y de su amigo Pael Moreno el equipo Morse 82 saludos y gracias por ese gran apoyo gracias por apoyar a la viejona gracias por mandarle cartas gracias por mandarle pellecones gracias por mandarle regalos que la verdad es lo que la hace muy feliz y así la queremos ver todos nosotros que se bien feliz la viejona y feliz viaje les desea la famosa cribetona gracias a los alegres del barranco que les vaya bien ya les digo están a disposición el que quiera contratarlos ahora hace esto así es traerle billeta a la vieja para llevarla para Cancún ánimo adiós